En Michoacán ya no solo se tendrán destilados de agave y caña, pues ahora se tiene una próxima producción de vino, siendo así que el Estado podrá incursionar en la producción y ser un referente de este destilado a nivel nacional y, por qué no, internacional. En Tarímbaro ya hay viñedos próximos a sacar, ellos creo que tienen apenas un año, pero ya vamos a tener vino michoacano. Bueno, esperemos que ya para la próxima edición ya estén ellos participando en nuestro festival, pero ya tenemos vino michoacano. De hecho, Volcán es el vino que vamos a tener ahí, Volcán, el productor es michoacano, él es de Peribán, nada más que sus viñedos, pues obviamente los tiene allá en Valle de Guadalupe y en Ensenada y en Nepa, pero bueno, él es michoacano, entonces es orgullo michoacano que es uno de los mejores vinos. Se trata de la primera producción de la prueba piloto que arrancó en el municipio de Tarímbaro, donde se cree que se pueda tener las tierras idóneas para el cultivo de la vid y la producción de vinos, por lo que se tendrá que esperar a que salga la primera destilada para hacer la degustación y ver las características que puede tener el vino en esta región. Creo que van bien, hace poquito nos juntamos con los chicos que son los encargados de ahí de la cosecha, pero sí, o sea, se supone que va bien. El tema de la vid, yo creo que esa más bien ahí se la preguntamos a los que son los someliers y los dedicados, yo te mentiría cuál tierra y cuál no, porque no me dedico a la siembra ni a la cosecha, ¿no? Pero Tarímbaro es uno de ellos, o sea, Tarímbaro es como ese clima más bien podría ser. Se sabe que hay somelier de Michoacán que se encuentra trabajando en bodegas de otros estados y son quienes quieren incursionar en las plantaciones de viñedos para el destilado en la entidad, por lo que se estaría abriendo un mercado a más bebidas artesanales de las ya existentes en la entidad, como mezcal o charanda, además del también ya famoso tequila michoacano. Informo para Noti13, Margarita Reola.